La primera, y en ese orden es, la primera es que debes tomar la decisión de tener tiempo, disposición y disponibilidad. Aquí seguido se menciona, porque hay veces que no tienes tiempo para hacer la segunda decisión. La segunda decisión es orar. Si no tienes tiempo para orar, pues está ahí quedó el asunto, porque dice Dios, ustedes no tienen porque no piden. En la regla de oro, pide y recibirás, búsqueda y hará, llame y se te abrirá. Si no tienes ese tiempo de orar, estás perdido. Porque la oración, entre otras muchísimas bendiciones que llegan a tu vida, te llena de paz. Y cuando tienes paz, enfrentas la situación que sea de otra manera que cuando no tienes paz. ¿Sí les ha pasado que sienten la paz de Dios? ¿Por qué lo prometen? Búscame una oración con acción de gracias y ruegos y súplicas, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardar tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Es una paz que no entendemos humanamente porque no es una situación humana, es un don espiritual. Y solamente viene a raíz de que tienes una comunión con Dios. En oraciones, en meditación, en estudiar la palabra, en andar en los asuntos de Dios. Pero éste la promete a través de la oración en esta ocasión. Bueno, la primera decisión, se las voy a decir y luego se las explico un poquito cada una. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios, acuérdense que dice, la debes de oír atentamente, entenderla, aceptarla o no, es tu decisión. ¿Y cuál lo habías tratado de poner por obra? Porque si nada más la oyes y sales de aquí, y Héctor te pregunta afuera, oye, ¿de qué se trató? ¿Sabe? Entonces, escuchaste porque no estamos solos, pero no oíste la palabra atentamente. La primera es que tengas tiempo, disposición y disponibilidad. Porque Dios dice, dame las primicias, no dame las obras. Y hay veces que nos sentimos hasta acá de problemas. O sea, ya no siento lo duro si no lo pido. Si alguien no tiene problemas, acuérdense, yo siento que estoy dispuesto y disponible para compartirles. Pero aun cuando sientas que tienes problemas ya, que tus fuerzas ya no pueden, pues qué bueno. ¿Por qué? Porque Dios ya te advirtió, en tus fuerzas siempre vas a fracasar, pero fortalécete con el poder y mi fuerza. Y ahí cambia tu situación jurídica y espiritual. ¿Sí voy a explicarlo? Entonces, la primera decisión, tiempo, disposición y disponibilidad. No al lamentón. Porque a Dios no le gustan cosas al lamentón, ni forzado ni de mal la gana. La segunda es que hagas oraciones. Cuando tú hablas oraciones como Dios le gusta, no como tú quieras. Fueron que Dios es un Dios de orden. Y si la oración que me gusta, la oración eficaz del justo, es que hables con Dios. Como tú hables es válido. Pero, en el nombre de Jesús, con fe, creyéndole, que el asunto ya está hecho. Porque el que duda, no espere cosa alguna de miseriosa. Y si dudas no me agradas, y si dudas no verás mi gloria en tu vida. Y, de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que le estás pidiendo, que está bien fácil. Pues la voluntad de Dios, que no te hagas daño tú ni a los demás con lo que estás pidiendo. Si estás en ese parámetro, Dios está de acuerdo, pero los demás no. Le puedes, por ejemplo, pedir a Dios un palacio, sin problemas. Y es que te puedo pedir a mí, ¿para qué? Pues con un departamentito. Cuando te pides departamentito, viene con mi palacio. No le voy a hacer daño a nadie ni a mí con un palacio. Nomás la lata de que lo limpie, ¿verdad? Pero Dios no tiene problemas. Entonces no te vas a ayudar ni el departamento ni el palacio. Y otro requisito de la oración. Dice Dios que le inmiscuyan la palabra de él. Porque si no inmiscuyes palabras de Dios en tu oración, estás siendo flojo, necio e ignorante. ¿Sí? Porque acuérdate que Dios dice, yo estoy atento a apresurar a poner por obra mi palabra. Y cuando no aplicas, por ejemplo, no sé, de sanidad. Pues hay muchas cintas de sanidad. Pero una oración, sí, que se me ocurre ahorita. Nadie de que estamos enfermos, gracias a Dios. Pero es un ejemplo. Señor, te digo, porque desde la cruz, por tu llaga, Dios no pisa nada. Ya le inmiscuí una frase de Dios, un versículo. Después, Señor, tú prometiste y tú no eres hombre para mentirme, ni hijo de Dios para arrepentirte. Tú no te arrajas como yo. Tú eres fiel. Tú dijiste que me pusiera las manos y sanaría, no que a lo mejor sano. ¿No dice Dios eso? Entonces, ¿qué hace Dios? Y si usted intenta apresurar a poner por obra mi palabra, ya está sano. Pero si usted dice, ay, Diosito, ayúdame, quítame esta enfermedad. O si esto con un dato, meterlo fermo. Si es mi cruz, dice Dios, no, a mí no me cante inglés. Háblame con mi palabra. Mucha gente sí lo hace. Y siguen siendo falsos, porque Dios son flojos. Porque dice, es que no se me queda nada de lo de Dios. Porque cuando te interesa algún asunto, sí te lo grabas, hasta no duermes. Y cuenta que Dios dice, si no te interesa lo mío, a mí tampoco me interesa lo tuyo. La tercera decisión que puedes tomar, yo digo que debes de tomar, pero tú sabrás si la tomas. En cuanto armas una oración, Dios la levanta y es una petición celestial ya. En ese momento. Pero en ese momento, esas decisiones tienes que entender por qué va a pasar. Se levanta un acondicionante, o dos o tres acondicionantes. Yo te les explico. Y cuando se levanta la condición o condiciones, se levanta una oposición demoníaca que te quiere robar tu bendición. Eso está 24 horas todos los días trabajan. Te quieren robar, matar y destruir. Cuando se levante la oposición, que se va a levantar, y el derecho está levantado en todos los que oramos. De acuerdo a cómo te comportes ante el tiempo perfecto de Dios. El tiempo de la espera, la esperanza, la paciencia. El tiempo que tienes que aguantarte para que llegue la bendición. No es cuando uno quiera. Uno quisiera que todos nuestros problemas se hubieran resuelto ayer. ¿Para qué? Para no estar aquí ahora. Estar en marcha en una noche. Así somos a veces. Y después va a llegar la bendición. De acuerdo a cómo enfrentes el problema, es el tiempo que va a tardar en emanarse físicamente. Una vez que llegue la bendición, tienes que trabajar. Te lo voy a explicar. Y después, el último punto que vamos a ver hoy, debes de cuidar que la bendición que ya llegó, no la conviertas en una maldición. El primer punto sí lo entienden claramente, ¿no? Deben tener tiempo, disfunción y disponibilidad. Si no, pues hay que dar un asunto. Si no tienes ganas, si no te interesas, a Dios tampoco le interesa ni le ocurre. Él nunca se enferma. Él nunca es perseguido, nunca tiene carencias. La segunda, armas oraciones. Ya les dije más o menos, como Dios dice, la oración eficaz al justo. ¿Quién de aquí es justo? Homero, fe, homero. Todos. Si no somos justos, no somos cristianos. Pues le dice, nos justificó gratuitamente por su sangre, pero somos justos. Entonces dice, la oración eficaz al justo es la que abarca los puntos que ya les transmití. Debes llorar con fe en el nombre de Jesús, de acuerdo a la voluntad de Dios, y ir excluyendo la palabra de Dios. Porque esa es la oración eficaz. Tú te estás demostrando que sí te interesa lo de Dios, por eso le buscas, le estudias. No, no más hay Diosito, échame la mano, tú todo lo sabes, pero es bueno. Pues yo soy más que bueno, sé todo y más. Pero te estoy diciendo lo que hagas. Y Dios se mueve por fe. La fe es creerle a Dios. En otro punto, cuando ya arranca la oración, dice en la Biblia que Dios levanta ya tu petición y le pone las famosas copas espirituales que vienen en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Entonces es el tercero, ¿cómo se llama? El tercero, tú tienes tu decisión, arranca la oración, y ya el otro no tiene nada que ver, pero pasa para que lo tomen en cuenta. Dios levanta tu petición, y cuando levanta tu petición, Dios le pone el tiempo, las famosas copas, ¿se acuerdan? En Apocalipsis dice, las oraciones de los santos, de los justos, de los cristianos activos, dice, las lleva un ángel con incienso agradable a Dios. Y Dios le manda al ángel que le ponga diez veces lo que tú hagas, porque si fuera por nosotros, nunca la llenaríamos. No fuera otra copa porque se te amanezca algunos. Cuando ya se levanta la petición, ya es formal, porque todo es por juicio, pero es que en el cielo hay juzgados, hay jueces, hay abogados, todo es un trámite legal. Cuando ya se levanta la petición, viene en lo que tú debes de trabajar, la condición, las condiciones, porque todas las promesas, todas las misiones de Dios ya te las entregó. En lugares celestiales, si eres cristiano antiguo, yo no quiero todas mis bendiciones en los lugares celestiales, con todo respeto para Dios. Mita y mitad. ¿No quieren dinero? ¿Alguien de aquí no quiere dinero? ¿No quieren salud? ¿No quieren protección física? Porque la situación en el mundo está de la... Y eso lo queremos aquí para que haya ayuda espiritual, y el espiritual ya no puede querer dinero. Yo voy a querer mi tarjeta de débito espiritual llena. Pero aquí necesitamos cosas, para que las veas, tú tienes que hacer ciertas condiciones. Lo voy a explicar un poquito más. Por ejemplo, dice, en Euteronomio 28, del 1 al 14, nos vamos a ir, para darles más palabra. Dice Dios, si oyes atentamente mi palabra y procuras cumplir mis mandamientos, entonces, te van a seguir todas estas bendiciones, te van a alcanzar. Y al final dice, si no te alejas de mí y de mi camino, y te posas ante otros dioses. Ahí te impusieron cuatro condiciones, Dios. ¿Cuál es la primera? Escuchar su palabra atentamente, no así, que la olla se por aquí y te sale por acá. Escuchar atentamente es lo que ya les dije. Lo dice Mateo 13, en la parábola de Sembrados, nos vamos a ver. Dice, escucha mi palabra, entiéndela, porque Dios, si yo quiero un punto razonable, si no lo entiendes, pues nunca lo vas a poner en práctica. Que la aceptes o no, esa es tu voluntad. Por ejemplo, en el perdón, que es muy difícil que algunos lo hagan. Yo cuando les hablo del perdón, veo mucha gente que batalla hasta ciego. Si acuerdan más, ¿yo cómo voy a perdonar? Es como decir, no, no, pero, no, no, yo te estoy diciendo lo que dice Dios. Ya les explico más o menos del perdón. Pero, ¿qué dijo? Ya te puso su decisión, yo no lo voy a perdonar. Entonces, la palabra está desechada. Acabo rápido. ¿Me explico? Porque tú sabes que dice Dios, debes de aceptarla. Y después, cuando menos, tratar de ponerla por obra. Ese es el propósito de enmienda a vivo. Para llegar a ponerla por obra. Porque el bendecido es el Hacedor, no solamente el Ovidor. Y debemos dar fruto. Cuando se levanta ya el tiempo perfecto, Dios, ya lo vimos allí en Apocalipsis, dice, es a través de tu trabajo. Se van a levantar las condiciones, como esa que les expliqué, todas las bendiciones de Dios, todas las condiciones se llaman condicionantes, no se si se han fijado. La que habla de salud, de dinero, hasta de vino, esa me gusta mucho. En el programa de Trenos, ¿se acuerdan? Pero vienen como siete condicionantes. Dice Dios, Hijo mío, guarda mi palabra en tu corazón y mis mandamientos que no se dejen de ti. Y entonces, o sea, ya vamos a una condicionante. Te daré más años de vida, días en paz y prosperidad. Decimos, sí, sí queremos dar más años de vida y días en prosperidad. Dice, sí, pero sí guardan mis mandamientos en tu corazón. Lleva una condicionante que tú tienes que trabajar en eso. Después dice, dame las primicias, respétame, tenme en cuenta todos tus caminos, no te causar en tu propia opinión. Entonces, decimos, yo enderezaré tus veredas y va a haber abundancia en tus graneros y hasta en el vino. Según no le gusta. ¿Sí me explico? Pero, es un contrato, Dios es un Dios de pactos. Tú tienes que cumplir, lo de Dios ya está cumplido. Si tú no cumples, pues no tienes derecho ni a quejarte ni a reclamar. Él jamás hará. Por eso debes trabajar en la condicionante. Y en la condicionante, aquí viene la Biblia, se levanta una oposición. Cuando tú estás trabajando ya en cumplir lo que debes de hacer, el diablo mete su cuchara. En una ocasión, en el libro de Daniel, Daniel empezó a orar. Él es un hombre, es porque todavía vive. Es un hombre que oraba, ahora debe de orar más. Tres veces salía. Y en una ocasión le pidió a Dios y dice que llevaba 21 días y no había claro, como a veces le decimos nosotros. Esto no es claro, ya estoy hasta acá y después de esto, empezó a hacer sus quejas. Y se le aparece, Jesús dice que un ángel semejante a un hombre, al hijo del hombre, se le aparece Jesús. Y le dice, desde el primer día, primero le dice, no tengas miedo, le da su palabra a comer, se fortalece. Dice, no tengas miedo, desde el primer día fue escuchada tu petición y fue resuelta favorable. Pero el diablo, ahí dice el príncipe de Percia y luego el de Grecia, los demonios. Dice, se quiere robar tu bendición, ahí está el arcángel Miguel y ahorita me voy a regresar para ayudarle. Pero tu bendición ya está. Dios trabaja, dice Dios trabaja, acuérdense que hay un mandamiento que dice, pelea la buena batalla de la fe, chamano de la vida eterna. Tú debes de pelear con las armas de Dios. Principio de la guerra, no es una guerra contra seres humanos. No te enfrasques en pletos humanos porque te vas a desgastar y vas a fracasar y vas a hacer divisiones. Que porque te robó, que porque te dijo que no te saludó el pastor, que hay mucha gente que es susceptible. Se pasan de sus sentidos, ¿verdad? Y que porque tu pareja es, pero no es tu pareja ni esa persona es nadie. Si Dios te haces contra seres humanos es un asunto espiritual que el diablo quiere robarte tu paz, tu fe, tus bendiciones. ¿Para qué? Para dividir a las familias y luego hacernos pedazos. Divide y vencerás, ¿se acuerdan? Si hay un principio de guerra. Entonces, si Dios empieza esto a trabajar en lo que debe ser tu condición, pero debes de pelear tú con una batalla de la fe. ¿Para qué? Para que la oposición demoníaca no llegue a tu vida. Él está peleando, es una guerra, aquí lo dicen. ¿Se acuerdan qué dicen? O no se puede. Efesios 6, del 10 al 12, que le lean. Como que no se acuerdan. Yo no miento. Dice, estamos en una guerra espiritual. Y en otra parte dice, pelea tu buena batalla de la fe. ¿Cómo? Echa mano de la vida eterna. Tu oración la vas a ampliar. Vas a hacer intercesión. No nomás pedir por ti, vas a interceder. Vas a alabar a Dios, a adorarlo, a darle gracias, a recordar lo que te ha hecho, a reconocerlo, a exaltarlo, a bendecirlo. Todo eso te alimenta espiritualmente y Dios mete la mano y el diablo podrá querer matarte, pero Dios es lo que te va a hacer. Nada. Y si le empiezas a flujear, ya hemos comentado que las famosas copas espirituales se te pueden convertir en un tambo de 200 litros. Si no llenabas la copita, ¿cuándo vas a llenar el tambo? El tambo que les digo yo se representa al gigante que se te puede armar en tu vida cuando le estás flujando y tienes un problema. Está fácil hacer lo que tenemos que hacer. Yo no lo que pasa. Nada más tienes que hacerlo. Cuando llegue la bendición que va a llegar, si tú haces lo que debes de hacer, trabajas en tus condiciones que Dios te pone y nos da tu poder y autoridad. Reprende, dice Dios, reprende con toda autoridad. Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra, en el infierno y debajo de la tierra. Es toda. Toda. Y ya los chichillos se doblan rapidito. Ya saben con qué se están enfrentando. Cuando tú haces lo que tienes que hacer, el Espíritu Santo se activa en tu vida y él pelea las guerras por ti. Él dice, no es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Y dice, y de antemano te digo que eres más que un vencedor que te llevo de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Cuándo? Cuando estás obedeciendo lo que Dios dice. Si haces las cosas a tu modo, le vas a batallar. Y lo más seguro es que vas a fracasar. Cuando llegue finalmente la bendición, digo finalmente porque va a ser en el tiempo que tú decidas, no es cuando Dios quiera, porque se ponen a hacer las cosas que le gustan a Dios. La copa se va disminuyendo o el ángel la va llenando. Cuando no haces las cosas que debes hacer, la copa va creciendo. Si sucede. Y cuando llegue la bendición, tienes que hacer dos decisiones más. Una, cuando ya tengas la bendición, póstrate ante Dios y agradecele, bendícele, exalta, lo reconoce, lo adóralo, alábalo. Eso te fortalece a ti, a Dios no le hace ningún favor. Pero eso, ¿qué hace? Que retengas la bendición porque dice la Biblia que las más grandes batallas que vas a ganar en tu vida son arrodillados a los pies de Jesús. No voy peñando ni descastando ni como le hago y me escondo, eso no. Póstrate ante Jesús. Dice, un corazón humilde y arrepentido jamás lo despreza. Y el último punto que vamos a ver ahora, la bendición no la conviertas en maldición. Y pensamos que no, ¿cómo que se va a pasar eso? Pregúntale a los israelitas, cuando Dios los sacó de 430 años de esclavitud de Egipto, el faraón les rogó que ya se fueran. El faraón les rogó que fueran libres, ellos nunca fueron libres porque no quisieron. Pero una vez que Dios los saca, les da dinero, les da oro, plata, bienes, salen cargados porque les van a resarcir los 430 años de esclavitud. ¿Cuánto llevaban? ¿Qué hicieron con su bendición? ¿Alguien se acuerda? Un becerro. Yo les digo un bollecito porque el becerro es el hijo del becerro, el bollecito es el hijo del doctor, el becerro es la misma, pero era tan bollecito como ellos. La bendición, le hicieron la bendición, hicieron un buey como ellos, de oro y dijeron que este sí es nuestro Dios, a él vamos a adorar. Y las dos tablas de mandamientos que Dios se había escrito con su dedo, las quebró Moisés en un carro. Hizo de otros 40 días ayunar y ya dijo Dios, yo no te voy a escribir nada, ya vi como rompe lo que te escribo, o rescribe esto. Y se bajó con dos tablas y escribió por Moisés, porque yo no digo que las rompieran, son un merriche de Moisés, el juez es, pero a eso no se enoja, pero no lo vas a escribir otros 40 días y pagó las consecuencias del pueblo. Entonces, les voy a repetir, la primera decisión, tengas tiempo, disposición y disponibilidad. La segunda, haga tu oración, entre, a la oración le puedes añadir más, lo que abunda no, no hace daño, échale de más, reprende en el nombre de Jesús lo que se te puede atravesar, haz tus decretos espirituales que ya está hecho el asunto, todo se vale el bueno. Después, el tercero no tienes que ver, pero pasa, Dios levanta la televisión y pone el famoso tiempo perfecto de Dios, las copas espirituales que tienes que llenar, que tú nunca las vas a llenar, pero el ángel de Dios le da 10 por 1 lo que tú hagas y aumenta 10, y al final Dios le aumenta, dice, carbones encendidos del altar y manda derramar la tubina, es cuando dice que hay temblores, terremotos, rayos, relámpagos, eres sacudido de lo malo, algo que un enfermo no ve, pero un enfermo está amarrado en el alma, todos los enfermos están amarrados en el alma, si pasa, porque el que es libre del alma no se enferma nunca, y eso pasa espiritualmente, pues en asuntos del alma, cuando Dios manda los rayos, relámpagos le rompen todas las ataduras y hay temblores, pues el que estaba así, sacude, me siento bien, gracias Señor, esas son las copas cuando las derrama Dios, cuando Dios pone el tiempo perfecto tú tienes que trabajar en las condiciones, te dice Dios, o sea, no es nada más porque tú quieras van a venir las cosas porque Dios dice, yo permito que vayas al desierto para probar tu fe, para al final hacer tu bien, pero dice Dios, cuando tú empiezas a armar tus oraciones, Dios mete un amparo espiritual, las cosas no van a estar peor que como ya están, y si tú haces, trabajas en las condiciones de Dios, el amparo va a ser su resultado favorablemente para ti, y entre más ganas les metas, por eso yo digo intercede porque la intercesión te vale por dos o tres veces como si pidas porque estás pidiendo por más gente, si les urge mucho con ensayunar a meditar en la palabra de Dios, el ayuno que Dios le gusta, la comida que no tiene nada que bebe, dejen de hacer las cosas con las que pierden el tiempo, hablarles claro, sea lo que sea, que nomás mando por el feliz y por el pasado, si no es edificación espiritual para otros, es vano, no es vano, es vano, pero te sirve para nada, entonces Dios, deja de hacer las cosas, pierde el tiempo y ponte hacer las cosas que me gustan a mí, esas sí te edifican a ti, y ayudas a todo que se te acerca porque cuando te pones a ayunar espiritualmente como Dios le agrada, te vuelves un reparador de brechas, a la gente que te acerca le llevas bendición, le llevas salud, le llevas sanidad, cuando uno anda perdiendo el tiempo a casos, no es malo, no es malo, pero hay mandamiento que dice no pierdas el tiempo porque los días son malos, cuando estás trabajando en el pudor de atender las condiciones que pide Dios, por ejemplo, o sea que les dije de cada uno es diferente, pero dice Dios, la de Deuteronomio 28 si oyes atentamente mi palabra ya saben lo que es atentamente, que le entiendas la aceptes y cuando menos lo traes se pone por obra y tratas de cumplir mis mandamientos, ahora ya no se refiere a los 613 mandamientos que le dio Moisés, se refiere a los mandamientos que perseveres en tu fe, que seas constante, la cosa que dice no sean globos sino imitadores de aquellos como Pepe por la fe y la paciencia y heredan las promesas, si fuera alguien de esa, de ese versículo, entonces tú debes de trabajar entre más cepas, más le puedes añadir a tu asunto, si me explico, si eres flojo y no sabes nada, pues estás perdido, pero se vale, si estás en esa situación que puede ser algunos, se vale que pidan ayuda en oración, es válido, porque todo es por fe, pues si unimos nuestra fe, pues más rápido llega a tu asunto y se vale, y Dios nos permite, acuérdense que las primeras comunidades cristianas dicen que estamos unidos en una misma fe, un mismo corazón, una misma mano, un mismo sentir, entre más nos unamos al asunto, más rápido llega, porque el voto de todos se vale, estamos votando, si, si, si queremos, y le eches la mano, cuando estás trabajando en las condiciones, viene la oposición, hay que tener mucho cuidado y meterle más ganas, no te dejes robar tu bendición, porque el diablo cuenta que dice esto, está como un león, aunque es un perro, pero está como un león y hijita león, rojiendo, viendo a quien devora, y si te dejas, ¿qué te va a hacer? Robarte, matarte y destruir la vida de tu familia, nada más haces de que te dejes, no más, cuando venzas, cuando peyes tu buena batalla de la fe, que la venzas, pero, no la vas a vencer tú, pero la va a vencer el Espíritu Santo por ti, te promete que, vas a ser, eres más que un vencedor, ¿se acuerdan? Cuando tomen lo que debes de hacer, tú ya venciste, de hecho el Espíritu Santo te quiere que te sientas importante, va a llegar una bendición, ¿qué? ya les dije, apóstrense, ante Dios, lloren, pero en gratitud, denle gracias, alaben, los adoran, los bendigan, los exalten, los recuerden, los tomen, cuérense todo, la bitácora de gratitud que tenemos, que nos acordamos, eso le encanta a Dios, pero no es porque le hagamos un favor a Dios, te fortaleces tú, y le pones un candado, un blindaje, que la bendición no lo vas a convertir en maldición, dice la Biblia que muchos se apartan de la fe, por el amor al dinero, entonces cuando llega la bendición, puede llegar a la distracción, a los placeres mundanos, no digo que sean malos, estamos en el mundo, pero Dios primero, cuando te ocurre un asunto, buscas a Dios, las 24 horas, hasta lloras, haces pactos, y nomás te baja la presión Dios, y empiezas a darle para atrás a los pactos, ¿no os ha pasado? Pues todo el día no voy a orar, señor, como ya le veas por el metido, porque yo sé que hace el agua acá, se llama la salida, pero unas 6 horas, señor, le va bajando la, 5, entonces cuando, tú debes de cuidar tu bendición, dice Dios que, mucha dice, raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero, cuando te llega, tienes un problema, no hayas que ofrecerle a Dios para que te lo quite, porque te urge, y entre más te urge, por más se te ocurren ideas, te va quitando la presión y le empiezas a bajar, y acabas igual, entonces muchos, por los placeres del mundo, por la comodidad, dice, pues ya no tengo necesidad, tengo para un mes, estoy sano, ya me devolvió la salud, ya me quito a mis enemigos, pues desde aquí lo busco, dice, no, como dice, aquí me buscas, si como tenía el agua echando mucho, es tipo Pedro, una mirada fija, y por favor, sácame de urgencias, hay que ser agradecidos, la ingratitud, te da lepra en el alma, lo dice la Biblia, la lepra, es que parte de tu cuerpo se separa, parte de tu cuerpo se caiga, porque está podrido, entonces cuando, uno deja entrar la ingratitud, se apudre tu alma, y que pasa, dice Dios, como ya no eres caliente ni frío, te vomito, pero más que te vomite, porque Dios es bueno, y está una vomita de Dios, sería muy maravillosa, sino que tú te sepas, cuando hay ingratitud, eres soberbio, tienes orgullo, y ya me están corriendo, luego nos vemos por mañana, que Dios nos las bendiga. Aplausos